A partir del próximo sábado 3 de agosto, la marcación en México cambia a 10 dígitos para realizar llamadas a teléfonos fijos o celulares. Tome nota. La nueva marcación de 10 dígitos ya está aquí. El cambio garantiza mayor disponibilidad de numeración ante la creciente demanda de líneas que crecen a una tasa anual del 2%. Pero vayamos por partes. ¿Cómo se marcará ahora? Para empezar, todos los números fijos o móviles tendrán 10 dígitos. Se eliminarán los prefijos 01, 044 y 045. De haber seguido con la marcación de los prefijos, la saturación de números en el centro del país impediría el crecimiento de las empresas de telecomunicaciones. Para cambiar el tipo de marcación, los operadores invirtieron 666 millones de pesos tan solo en la configuración de sus equipos. En la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las claves LADA son de dos dígitos, 55, 33 y 81, respectivamente, más el número local de ocho dígitos. Sumando ambos, nos queda la marcación de 10 dígitos. En el resto de la República, las claves LADA son de tres dígitos y los números locales de siete. Por ejemplo, para llamar a Mérida, marcamos 999 más siete dígitos. ¿Y cómo será la marcación desde el extranjero? El código sigue siendo 52. Se teclea primero la clave y enseguida los diez números respectivos, ya sea fijo o móvil. En el caso de los números que inician con 01800, en la marcación se eliminará solo el prefijo 01. El teléfono de emergencias se mantendrá en 911, pero aquí le doy algunas recomendaciones. Revisa la agenda de tu móvil y asegúrate de que no tengan esos prefijos. Si los números de contactos tienen siete u ocho dígitos, agrega a la clave de la ciudad para que tengan diez dígitos y así lograr la comunicación. Todos los números nacionales son únicos. No existe la posibilidad de que se repitan. El cambio de marcación no tiene ningún costo. Para identificarnos con la marcación, a partir del sábado 3 de agosto habrá un periodo de convivencia de 12 meses entre la marcación anterior y la nueva. Para aclarar dudas, puedes consultar la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.ift.org.mx Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán